¡Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más! Y esta es una noticia sobre el mundo de Pokémon ¿Sí? ¿Verdad? ¿Qué raro? Bueno, pues es lo que toca Ya sabéis que últimamente son más noticias de Pokémon que de Animal Crossing Pero bueno, algunas noticias de Animal Crossing también se cuela por ahí Y bueno, hace muchísimo tiempo que no subía ningún vídeo sobre Pokémon Tournament Y es que, bueno, había anunciado ya el mes pasado Que se iba a unir un nuevo luchador a Pokémon Tournament Y bueno, pues es tontería sobre un vídeo y se va a anunciar uno Yo directamente os traigo el vídeo de quien se ha anunciado que es muchísimo mejor Y os puedo decir que ya se ha desvelado en un streaming que se hizo de Nico Nico A partir de ese mismo día, bueno, a partir del día 20 Directamente habrá un nuevo luchador en las máquinas recreativas japonesas de Pokémon Tournament Este luchador, como ya estáis viendo, es ni más ni menos que Scizor O Scizor, o como lo queráis decir vosotros, ¿vale? Y os puedo decir, por supuesto, el cual puede mega evolucionar Así que eso ya tiene pinta bastante buena Todavía se desconoce cuando llegan estos nuevos luchadores a la versión de la Wii U Y os recuerdo que ya hace tiempo sacaron a Darkly, también a las máquinas recreativas Y se están filtrando que más adelante sacarán a Empolion Pero todavía dicen que quizás están esperando a que estén otros cuatro nuevos luchadores Que el cuarto todavía es desconocido, todavía para sacarlos todos a la vez ¿Vale? Esto significa que los están sacando poquito a poco las máquinas recreativas Ya sabéis que luego, pues, os ponen una nueva actualización en la Wii U En la Nintendo Shop Y entonces luego tendréis estos, los nuevos cuatro luchadores Que son Darkry, Scizor, Empolion, que es el que va a venir posteriormente Que bueno, os lo he dejado ahí porque digo Sé que muchos os gustan Pokémon Tournament y esas cositas Digo, pues mira, os voy a investigar un poquito más Y bueno, he conseguido que se van a sacar a Empolion también Pero no todo el mundo lo sabe que van a sacar a Empolion Así que os habéis llevado una noticia encima todavía de más Y luego sacaran a otro que ese ya no podía desvelarle ni nada Así que bueno, al menos sabemos que luego cuando tengan los cuatro luchadores Sacarán esa actualización o un incremento Que tengamos que pagar un euro o dos euros por luchador o lo que sea Y bueno, eso ya se verá, ¿vale? No os puedo decir cómo se hará porque todavía no tenemos mucha idea Pero bueno, lo importante es que se ha traído un nuevo luchador al plantel de Pokémon Tournament Y por supuesto, Scizor, como estáis viendo, os dejaré el vídeo, ya sabéis Os dejo todos los vídeos que encuentro En la cajita de descripción para que directamente vayáis y los veáis, ¿vale? Y nada más, me gusta gustar este vídeo Ya sé lo que tenéis que hacer, lo que os digo siempre Así que nada más, gracias a todos por el vídeo Nos vemos en los próximos ¡Hasta luego!